Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Comparezco a petición propia ante esta Comisión de Educación y Deporte para informar sobre el Pacto Social y Político por la Educación. Y quiero comenzar mis palabras manifestando mi satisfacción por estar esta tarde aquí y agradecer la buena disposición al diálogo de todos los grupos parlamentarios presentes en esta comisión, como han demostrado en la subcomisión, en los nueve meses de trabajo y en cada una de las 83 comparecencias que se han celebrado hasta la fecha. Me parece importante destacar esta predisposición al diálogo, porque solo a través de este conseguiremos la meta que nos convoca a todos. Y digo conseguiremos de forma intencionada, porque como he manifestado en otras ocasiones, es fundamental que hablemos en plural sobre aquellas cuestiones que son importantes para todos los españoles. Dialogar es la forma de encontrar soluciones entre todos, porque este pacto, si lo conseguimos, no será del Gobierno ni del Parlamento o de un grupo político, será de todos nosotros como mandatarios de los ciudadanos españoles. Son ellos los que nos dijeron hace más de un año, en las urnas, que querían que nos pusiéramos de acuerdo y trabajáramos juntos y hemos de ser responsables ante este mandato y procurar lograrlo. Como en numerosas ocasiones me piden los ciudadanos por la calle, tenemos la oportunidad de construir juntos un modelo educativo, un modelo educativo que tenga como una de sus características definitorias la estabilidad de la que nuestro sistema ha carecido en estas últimas décadas. Y cada día estoy más convencido de que no solo de su necesidad, sino del hecho de encontrarnos ante una oportunidad inmejorable para demostrar a los ciudadanos que en las cuestiones decisivas para el futuro de nuestra nación somos capaces de sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos. Señorías, creo en el diálogo, creo en el consenso, creo en el acuerdo positivo para toda la sociedad, como lo fueron los acuerdos que hace 40 años permitieron la transición política, dando lugar a la época de mayor estabilidad, desarrollo y progreso de nuestro país. Por eso, para el Gobierno es importante alcanzar el consenso entre todos aquellos aspectos que sean fundamentales para la mejora de nuestra sociedad. Creo, además, que los acuerdos con otras formaciones, como el que nos rúne aquí, nos brindan la oportunidad de avanzar a gran velocidad en beneficio de todos. Nos permiten enriquecer nuestras posturas y construir juntos el futuro de la nación. Desde que asumí el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, me comprometí a escuchar y dialogar con toda la comunidad educativa y a buscar puntos de acuerdo desde la lealtad institucional con los diferentes grupos políticos y sociales, con las comunidades autónomas, en definitiva, con todos los destinatarios del sistema educativo. El 21 de julio del año 2015, hace ya dos años, a los pocos días de acceder al cargo, comparecí ante esta misma comisión y dije esto mismo. Y añadí también que asumía un compromiso personal por la igualdad de oportunidades, donde la política educativa fuera un pilar fundamental de la acción social del Gobierno. Compromiso que reiteré hace un año, el 30 de noviembre del año 2016, cuando comparecí para explicar las líneas generales del Ministerio para esta legislatura. Afirmé entonces desde el convencimiento de que la educación es una garantía para la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, pero también para el progreso de nuestro país, lo que convierte muy deseable el logro de la estabilidad de nuestro sistema educativo. Alcanzar este objetivo depende en gran medida de nosotros mismos. Por ello, creo que es justo comenzar reconociendo el gran trabajo que desde el pasado mes de febrero se ha desarrollado en la subcomisión. He podido leer las actas de las sesiones, y estoy satisfecho al comprobar que han sido ustedes capaces de lograr algo que cuando se demuestra voluntad es muy sencillo, dialogar y dialogar. Me consta que sobre muchos aspectos existen diferencias, como también las han existido entre los comparecientes, pero no dudo de que en la elaboración del informe final sean ustedes capaces de alcanzar una propuesta consensuada para su posterior elevación al pleno de esta Cámara. Sí quiero detenerme en dos cuestiones que se han planteado durante el debate estos meses, y quiero resaltar como punto de partida por qué también desde el Ministerio coincidimos en su importancia. En primer lugar, el primer acuerdo educativo que alcanzamos y que ha sido, ha servido de base durante estos 40 años, es el artículo 27 de la Constitución, un artículo que no se limitó a recoger el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, sino que incorporó también la autonomía de centros, los derechos de las familias o la participación de todos los integrantes del sistema educativo en la educación. Estas son las líneas maestras que han de guiar este nuevo pacto de Estado social y político. Líneas maestras que hemos de trabajar, de desarrollar conjuntamente, pero una vez que todos tenemos claro el punto de partida, avanzar resulta siempre más sencillo. En este sentido, quiero referirme a una segunda circunstancia que tiene que ver precisamente con esto. No solo tenemos que partir de esa base que nos da el artículo 27 de la Constitución, sino que contamos con un sistema educativo de calidad que ha permitido mejorar notablemente la formación de los españoles en estos 40 años. Y estos aspectos positivos del sistema hay que mantenernos. Por tanto, considero que no es necesario hacer tabla rasa y construir un sistema educativo partiendo de cero. Señora Presidenta, señorías, hace solo un mes y medio comenzaba el curso escolar 2017-2018, un curso que empezó con total normalidad para los 8.138.170 alumnos, los 695.598 docentes y los 28.400 equipos directivos en toda España. Normalidad. Y quiero añadir tranquilidad y certidumbre, gracias también a la responsabilidad de las comunidades autónomas que han dado prioridad al funcionamiento estable del sistema educativo. Hace casi un año comenzamos también la presente legislatura con una proposición de ley del Grupo Socialista que implicaba tramitar una modificación de la vigente ley educativa para suspender los efectos académicos del calendario de implantación de las evaluaciones. Esta suspensión fue uno de los compromisos del presidente del Gobierno en su discurso de investidura en respuesta precisamente al Grupo Parlamentario Socialista. En aquella sesión, cuando se tramitó la toma en consideración de aquella proposición de ley, intervine en representación del Gobierno para ofrecer a todos los grupos parlamentarios del Congreso y a los ciudadanos una solución mucho más rápida desde el punto de vista jurídico. Me comprometí entonces a elevar al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que suspendiera determinados aspectos pendientes del calendario de aplicación de la Ley de Educación y me comprometí también a que ese Real Decreto Ley se consensuara con las comunidades autónomas. Y así lo hicimos. Consideramos capital aprobar este Real Decreto Ley 5 barra 2016 para proporcionar certeza sobre las características y efectos de las evaluaciones de secundaria y bachillerato y, en particular, para aquellos alumnos que en el curso pasado estaban matriculados en cuarto de educación secundaria obligatoria y en segundo de bachillerato que eran los que debían realizar, entre otras cosas, la EBAU en sustitución del anterior PAU. Y es relevante recordarlo, y lo quiero hacer aquí, porque fue el primer acuerdo político de la presente legislatura. El Real Decreto Ley 5 barra 2016 fue convalidado el 21 de diciembre con 252 votos a favor, 252 diputados que asumieron su responsabilidad. A lo largo de este año hemos adoptado otras normas con idéntica finalidad. El Real Decreto 562 barra 2017, 2 de junio, por el que se regulaban las condiciones para obtención de títulos de su bachillerato. El Real Decreto 726 barra 2017, por el que se establecían los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 17 y 18. O el Real Decreto Ley 6 barra 2017, que ha facilitado a las comunidades autónomas la convocatoria de oposiciones al cuerpo defiende. Señorías, los resultados positivos que muestran los datos y las evaluaciones internacionales nos indican que tenemos un sistema educativo de calidad, pero igualmente nos impulsan a ser ambiciosos y a no conformarnos con la situación actual. Hemos de ser valientes y atrevernos a poner en marcha políticas educativas que mejoren estos resultados. Pero, como he dicho antes, no hemos de hacerlo partiendo de cero, sino conservando aquello que funciona. Son varios los comparecientes que a lo largo de estos meses han hecho precisamente este análisis y coincido con ellos, porque los datos muestran esa calidad de nuestro sistema educativo al que me acabo de referir. Hace tan solo seis años, en el año 2011, 32% en el año 2004, en España el dato de abandono educativo temprano era del 26,3%. Hoy es ocho puntos menor, del 18,2%. Nuestro mejor dato de la serie histórica y nos acercamos al objetivo nacional del 15% fijado por la Unión Europea para el año 2020. Hemos situado a nuestro país al nivel de la media de los países de la OCDE. Tanto los resultados del informe TIMSS como los del informe PISA, que conocimos el último trimestre del año 2016, revelan que nuestros alumnos se encuentran en términos globales por encima de la media de la OCDE, mejorando además su posición respecto a la última evaluación. Se trata de una buena noticia, tanto en el resultado global como porque constituye un exponente de la equidad de nuestro sistema educativo, y ello a pesar de que aún existen diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. En el informe TIMSS, España obtuvo 505 puntos en matemáticas, 23 puntos más respecto al informe anterior, y 518 puntos en ciencias, 13 puntos más que en el informe anterior. Con este resultado, fuimos el país de la Unión Europea que más subió en matemáticas, y nos situamos por primera vez por encima de la media de los países evaluados, reduciendo la brecha educativa respecto a la Unión Europea y a la OCDE. En el informe PISA, nuestro país rompió la tendencia bajista de los países de la OCDE, y se situó por primera vez por encima de la media de la propia OCDE, 496 puntos frente a los 493 de la OCDE. Mejoramos nuestro resultado respecto al año 2012 en lectura, 8 puntos más, 3 por encima del promedio de la OCDE, y 2 puntos más en matemáticas. Es verdad que bajamos ligeramente en ciencias, 3 puntos respecto a la OCDE, si bien es una bajada menor a la media de la OCDE situada en ciencias, en concreto en 8 puntos menos. Además, en todas las áreas, España tenía menos alumnos rezagados que la media de la OCDE, lo que demuestra que nuestro sistema es más equitativo que el de otros países. En lectura, los alumnos españoles rezagados representan el 16% frente al 20% de la OCDE, en matemáticas el 22% frente al 23% de la OCDE, y en ciencias un 18% frente al 22% de la OCDE. Según el estudio PISA o el BINC, en España el sentido de pertenencia de los estudiantes a su centro escolar es el más alto de todos los países del entorno OCDE. Además, España es uno de los países donde hay una mayor implicación familiar, es decir, una relación más estrecha entre padres e hijos y donde los alumnos están más satisfechos con sus propias vidas. Finalmente, el informe Panorama de la Educación 2017, elaborado últimamente por la OCDE, ha determinado que está mejorando el nivel educativo de los españoles. Baja del 44% al 34,7% el porcentaje de adultos entre 25 y 64 años que solo posee estudios básicos y aumenta el porcentaje con educación terciaria del 28,8% al 35,7%. Desde el año 2014, la inversión pública en educación ha aumentado a un ritmo de 1.500 millones de euros anuales y alcanza hoy los 47.883 millones de euros. Esta cifra, en realidad, es de 49.418,2, casi 50.000 millones de euros si incluimos el gasto de las universidades públicas, lo que supondría, con este añadido, 1.800 millones de euros más que en el año 2016. Las partidas presupuestarias dedicadas a becas y ayudas al estudio no han dejado de crecer porque el compromiso del Gobierno es que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos. Por ello, hemos incrementado la partida específica de becas y ayudas al estudio hasta los 1.420,3 millones de euros. Y la intención es que en los presupuestos del año 2018 vuelva a incrementarse dicha dotación. Señorías, muchos de estos datos que he extraído también de las comparecencias, de las 83 comparecencias celebradas, han existido o recalcan también el acuerdo en torno a otros puntos de coincidencia en relación con toda una serie de temas a los que me voy a referir. En primer lugar, la importancia de la evaluación, a pesar de las discrepancias, sin duda hablaremos luego de ello en cuanto a la forma en segundo lugar, la necesidad de una financiación estable. En tercer lugar, la conveniencia de un estatuto del docente, lo que además es muy demandado por profesores y maestros. En cuarto lugar, la autonomía de los centros y la posibilidad de que exista margen en la ley para que puedan desarrollarse distintos proyectos educativos frente a un currículum demasiado extenso y rígido. En relación con la formación de los alumnos, me consta que se ha señalado también la necesidad de una mejor coordinación entre los cambios de etapas, particularmente de primaria a secundaria, para hacer seguimiento del alumno, así como para dotar de una mayor flexibilidad en los itinerarios. La ampliación de la escolarización de 0 a 3, la mejora en la percepción de la formación profesional, así como su conexión con el mercado laboral. Y, finalmente, el necesario debate sobre la dirección de los centros y la necesidad de darle estabilidad y las mejoras que da afrontar la inspección educativa. Señora Presidenta, señoría, los puntos anteriores son cuestiones que nos alejan mucho de los ejes que explicité al comienzo de la legislatura, tanto en esta Cámara como en el Senado, cuando acudí a exponer el proyecto de este ministerio para la legislatura. Unos ejes que se concretaban. Uno, en ampliar progresivamente la escolarización temprana de la población. Dos, en promover la permanencia, exitosa culminación de la enseñanza obligatoria. Tres, en adaptar la oferta de educación secundaria posobligatoria a las necesidades de los alumnos. Cuatro, desarrollar una oferta de enseñanza de formación profesional adecuada a las demandas de la sociedad y del mercado laboral. Quinto, la actualización de los currículos y las metodologías pedagógicas con objeto de facilitar la adaptación de la respuesta educativa en cada centro. Sexto, el promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza. Séptimo, la promoción de la enseñanza plurilingüe. Octavo, proporcionar a los centros docentes capacidad para innovar y adaptarse a sus entornos socioeconómicos. Noveno, garantizar el reconocimiento social y profesional del profesorado. Décimo, la evaluación de los resultados del alumnado y el funcionamiento del sistema como factores imprescindibles para mejorar la calidad de la educación. Y, finalmente, el desarrollo de un sistema estatal de becas y ayudas al estudio que consolide de forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Estos ejes resumen la postura del Gobierno sobre el futuro pacto de Estado social y político por la educación al que me voy a referir. Me consta y consta que diferimos en la forma de alcanzar alguno de estos objetivos y, precisamente, para ello, estamos aquí para hablar sobre ello. El mejor legado, señora Presidenta, que podemos dejar a nuestros niños y jóvenes, estoy seguro de ello, es una buena formación. Una formación basada en el aprendizaje de valores universales como la libertad, el esfuerzo, el respeto a los derechos de los demás. Valores que han de constituir la base de nuestro sistema educativo. Por eso, desde el Gobierno defendemos un sistema educativo construido en torno a tres ejes. La libertad de elección de alumnos y familias. La igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y la equidad del sistema educativo. Ningún alumno en España debe dejar de estudiar por motivos económicos. En ese lugar, la calidad, como su principal signo distintivo, donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados. Tres principios relacionados sobre los que consideramos que es imprescindible articular las reformas que resulten de este pacto de Estado que hoy nos ocupa. Unas reformas que, desde el punto de vista del Ministerio, se han de concretar en una ley que responda a principios comunes de funcionamiento y sea a la vez estable para dar certidumbre y fiabilidad, pero flexible para poder adaptarse a unas diferentes circunstancias de tiempo y de lugar y responder también a las circunstancias específicas que pueden darse o que serán en nuestras comunidades autónomas. En nuestras manos está hacerlo conjugando los principios de unidad del sistema educativo y autonomía de las comunidades autónomas. He manifestado ya que no estoy a favor de un cambio en la distribución competencial y no lo estoy no porque no crea que hay aspectos en los que tenemos que seguir trabajando para reducir la brecha que sigue existiendo entre distintas comunidades autónomas y, de hecho, las evaluaciones internacionales muestran unas diferencias recurrentes en la adquisición de competencias que, en algunos casos, son superiores a 40 puntos a un curso académico entre diferentes comunidades autónomas y creo que es urgente poner remedio a esta diferencia. No, no estoy a favor de un cambio en la distribución competencial porque no creo y España es tan buen ejemplo como lo son otros países descentralizados que el problema de la educación sea de mayor o menor centralidad o intervencionismo público. En el caso español a la vista está que hay comunidades autónomas cuyos alumnos tienen un buen resultado académico y otras que con el mismo marco normativo no lo logran. ¿Es, por tanto, un problema de mayor o menor competencia o lo es de cómo se ejerce esa competencia? Considero, señora presidenta, señorías, que las evaluaciones nos muestran que no es una cuestión sobre quién tiene la competencia sino cómo se ha hecho uso de ella. Creo que no es el ministerio el que ha de decir qué se hace en cada clase de cada uno de los 28.191 centros que hay en España. Y creo también que no estamos aquí para buscar el titular fácil sino para aportar soluciones y las soluciones pasan por estudiar qué se hacen en esas comunidades autónomas que impide que consigan los resultados deseables y posteriormente poner en marcha medidas para solucionarlo. En definitiva, evaluar el sistema. Un modelo descentralizado nos permite una prestación eficiente del servicio público además de estar sujeto a un mayor control. Por eso, creo que es necesario mantener un modelo educativo que afiance la distribución competencial realizada por nuestra Constitución y los Estatutos de Autonomía que permita el desarrollo de programas propios por parte de cada administración autonómica y su adecuación a cada realidad territorial. Porque está claro que no son iguales las comunidades autónomas con mayor dispersión rural que las que tienen entornos mayoritariamente urbanos, aquellas que tienen mayor integración con otras que tienen una menor integración u otras que tienen niveles socioeconómicos diferentes. Todo esto es lo que nos va a permitir además adaptarnos mejor a las necesidades de los alumnos porque son ellos el primer y fundamental destinatario de la política educativa y en ellos hemos de centrarnos para conseguir hacer del estudiante un ciudadano libre, maduro y responsable en ellos y en sus familias porque somos conscientes de que para los padres la educación de nuestros hijos es un asunto capital. El artículo 27 de la Constitución que como he dicho antes fue el primer pacto educativo que nos dimos defiende el derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza. Esta circunstancia se traduce en que los poderes públicos debemos garantizar que existen diferentes opciones porque sólo así será verdaderamente efectiva la libertad de elección que para nosotros es un principio irrenunciable porque la libertad de alumnos y familias para elegir el tipo de educación que deseen tiene que ser un pilar fundamental de cualquier sistema educativo. Es quizá una obviedad decirlo pero para poder elegir es necesario que existan opciones. Actualmente existe nuestro sistema educativo el 68,1% de los alumnos dos de cada tres cursos de estudios en centros públicos un 25,4% en centros públicos concertados que también son públicos y un porcentaje minoritario un 6,5% en centros privados. Pero todos ellos han podido elegir y poder elegir nos parece enormemente importante. Por ese motivo yo defiendo que exista ese modelo ese modelo de opciones en nuestra enseñanza pública y sostengo además que debemos mantenerlo porque sólo con distintas opciones entre las que podamos elegir podemos hacer una lección real y libre. Señorías creo que además debemos marcarnos objetivos más allá de las edades de escolarización obligatoria. No considero que sea necesario centrarnos sólo en ampliar o no la escolarización obligatoria y sin cambio en favorecer la vuelta al sistema educativo a todos aquellos que tuvieron que abandonarlo prematuramente máximo y además con las facilidades que permiten hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación y que facilitan una formación continuada. En España la tasa de abandono educativo temprano es del 18,2% hoy en día mínimo histórico frente eso sí al 10,7% de la Unión Europea. Se trata de una cifra pese a su descenso en los últimos tiempos aún muy alta. Es preciso prestar atención y poner en marcha mecanismos para que aquellos que deseen continuar estudiando puedan hacerlo. las políticas educativas además deben orientarse a los alumnos cuyas necesidades pueden variar por lo que han de contar con suficiente flexibilidad para que se puedan poner en marcha proyectos que permitan que alumnos con capacidades diferentes y situaciones socioeconómicas distintas encuentren posibilidades para formarse. Con esta finalidad se fomenta no sólo la permanencia en la enseñanza obligatoria pero también distintas opciones formativas para que los estudiantes españoles puedan elegir cómo quieren formarse al finalizar la educación obligatoria. Desde que tomé posesión como ministro me comprometí a potenciar la formación profesional y en especial la formación profesional dual que constituye como hemos visto en otros países un medio eficaz para incrementar la inserción laboral de los estudiantes y la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y las empresas lo que se traduce también en una mejora de la calidad de la formación. Por este motivo el Gobierno considera importante apostar por la formación profesional ya que facilita la inserción de los alumnos en el mercado laboral gracias a alto grado de adecuación de los títulos a la actividad laboral que se realiza al finalizar. Frente a la media europea del 47,4% de alumnos que escogen esta formación en España son el 34,4%. Nos anima por tanto a seguir trabajando para conseguir una formación profesional de cada vez mayor calidad y con una oferta amplia y adaptada a los requerimientos del entorno laboral como además nos recomienda la Unión Europea en los objetivos de la Estrategia Europea Europa 120 2020 Europa 2020 Hoy son 158 los títulos que ofrecemos todos ellos susceptibles de ser impartidos en la modalidad de FP dual otra opción para los alumnos que se otorga un conocimiento práctico que muchos hemos echado en falta en la propia formación que hemos tenido anteriormente. Finalmente como he dicho antes y quiero repetirlo un objetivo irrenunciable del gobierno es que cualquier alumno que quiera estudiar no deje de hacerlo por motivos económicos con este objetivo del presupuesto del Ministerio antes me he referido al presupuesto global de la educación en España más de 47.000 millones 49.000 millones casi 50.000 millones si contamos con la universitaria presupuesto del Ministerio es el 5,16% realmente una cifra muy baja pues bien de ese pequeño presupuesto ya dos de cada tres euros el 67% se destinó a becas y ayudas a los estudiantes lo que supuso un total de 1.523,3 millones de euros señorías creo que en esta línea vamos a continuar porque es intención del gobierno que ese objetivo continúe siendo uno de los ejes de toda nuestra actuación en materia educativa creo que en esta comisión señoría coincidimos en que para lograr el éxito del pacto social y político por la educación debemos prestar una especial atención a los docentes a los casi 700.000 profesores del sistema educativo no universitario que están contribuyendo con su trabajo diario a mejorar la calidad del mismo y que nos reclaman desde hace años mejoras en su estatuto de hecho en este ministerio nos pusimos a trabajar en ello nada más asumir yo estas funciones y en diciembre del año 2015 recordarán ustedes cómo encargamos a don José Antonio Marina un libro blanco de la profesión docente que sin duda va a constituir un documento de referencia a elaborar la futura reforma de la ley pero creo que también tenemos que trabajar con los profesores y maestros para que sean un modelo de referencia en conocimiento espíritu cívico y valores desde la educación en libertad me habrán escuchado decir que debemos garantizar lo que vengo a llamar las tres AEs A de autonomía y libertad de cátedra A de autoridad ganada con profesionalidad y A de aprecio y reconocimiento a su labor un sistema educativo de calidad tiene que contar con los mejores profesionales los profesores más y mejor preparados pero también debemos garantizarles su seguridad profesional es necesario que trabajemos en un marco jurídico de acceso estable permanente y previsible y con una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad y sujeta a evaluación con esta finalidad persiguiendo esta finalidad hemos tomado medidas en los últimos meses antes me he referido a ello aprobamos el real decreto ley 6 barra 2017 que ha facilitado a las comunidades autónomas la convocatoria de oposiciones al cuerpo docente este real decreto ley anticipó también la previsión de este presupuesto del presupuesto de año 17 de autorizar una tasa de reposición del 100% del personal docente universitario en universitario y además para garantizar la estabilidad a la que hacía referencia hemos previsto un ambicioso programa para reducir la interinidad en un 90% en los próximos tres años en las plantillas docentes lo que permitirá a las administraciones educativas convocar las plazas necesarias en los próximos años y alcanzar ese objetivo de esa tasa de interinidad del 8% para contar con los mejores profesores hemos de prever también y lo hemos hecho un nuevo programa de formación del profesorado al que destinaremos 30 millones de euros para la formación perfeccionamiento y movilidad de profesores que tenga por finalidad apoyar las medidas de refuerzo educativo en centros que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos es evidente que en estos últimos años se han producido muchos cambios en el día a día de las aulas y los centros educativos y la irrupción de la denominada educación digital hay que tenerla muy en cuenta y particularmente para formar a los profesores que ellos puedan incorporarla a sus aulas por otra parte de la misma manera que ocurre en otras profesiones dentro y fuera de la función pública es deseable ofrecer la posibilidad de desarrollar una carrera profesional que pueda estar ligada a la especialización considero por tanto necesario útil conveniente reflexionar sobre un estatuto del personal docente con el que se contribuye a garantizar el reconocimiento social y profesional del profesorado se fijen los requisitos y forma de acceso a la profesión el sistema retributivo la carrera profesional incluso si se estima oportuno nuevas figuras docentes señora presidenta señorías toda política educativa de ser también respetuosa con la autonomía de los centros escolares para organizarse y para proponer sus programas son numerosos los ejemplos que tenemos en nuestro país y he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente de centros educativos que han sabido adaptar el currículum educativo a la realidad de su entorno y de sus alumnos con un resultado positivo en mi opinión la autonomía de los centros es necesaria pero no debemos olvidar que toda responsabilidad lleva aparejada un deber el cumplimiento claro está la normativa vigente y la rendición de cuentas ya que no podemos perder de vista que los principios comunes de funcionamiento deben ser respetados como he dicho hace un momento es necesario conjugar también al hablar de centros la autonomía con la unidad que no es uniformidad que son cosas muy distintas y en este sentido creo que debemos prestar atención a la evaluación porque la autonomía y el uso de recursos ajenos exigen la rendición de cuentas los padres queremos saber la nota de nuestros hijos si los resultados son buenos estamos satisfechos y consideramos que hay poco nada que cambiar si los resultados no son satisfactorios buscamos las razones y posibles soluciones con el sistema educativo en su conjunto ocurre lo mismo por ello es necesario supervisarlo y evaluarlo la evaluación de los resultados de los estudiantes y el funcionamiento del sistema son factores imprescindibles para mejorar la calidad de la educación no comprendo ese resquemor de algunos a la evaluación evaluamos continuamente aspectos de nuestra vida y eso no significa que dejemos de lado lo que no funciona ni que lo segreguemos ni que nos olvidemos de ello lo hacemos porque si no sabemos si algo va mal no podemos ponerle remedio precisamente por ello considero que es necesario introducir mecanismos de evaluación del sistema educativo que permitan hacer un diagnóstico del mismo y poner en marcha soluciones a tiempo y cuando me refiero a la evaluación quiero mencionar también el papel que en este sentido tiene la inspección educativa y el relevante juego que tiene este cuerpo de funcionarios para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo el artículo 148 de la LOE establece que es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección del sistema educativo son las comunidades autónomas que saben ustedes los que tienen la primera función de evaluación el ministerio tiene esta alta inspección que tiene competencia de intervención en el caso de que no sean las inspecciones de las comunidades autónomas las que las lleven a cabo creo que sobre esto también tenemos que reflexionar señorías si algo caracteriza los sistemas educativos que mejor rendimiento presentan ese algo es su estabilidad no es ajeno a ninguno de nosotros que invertir en educación es invertir en capital humano es invertir en personas y darles el instrumento para que puedan decidir a dónde quieren llegar pero como cualquier inversión requiere una serie de condicionantes para que produzca sus mejores frutos y esto en educación se concreta en mi opinión en conseguir un entorno estable y que dé continuidad a un proyecto el pasado 27 de marzo celebramos una sesión en la comisión general de comunidades autónomas del senado en el que debatimos ministerio comunidades autónomas y senadores sobre las reformas que debíamos acometer en aquella sesión me comprometí a dos cuestiones destinadas precisamente a garantizar esa estabilidad y que quiero recalcar en esta comisión del Congreso de los Diputados en primer lugar si alcanzamos ese pacto creo que debe ir acompañado el pacto de un pacto presupuestario que permita dotar al sistema educativo de una financiación estable y previsible a lo largo del tiempo yo soy consciente de que la mejora educativa no es cuestión sólo de invertir más creo que es cuestión de invertir mejor y así se ha demostrado en los últimos años pero también considero que este pacto presupuestario tendrá que evaluar su funcionamiento y eficiencia por tanto acuerdo presupuestario que acompaña el pacto en segundo lugar si logramos ese pacto hay que consolidarlo en el tiempo gracias a la exigencia de una mayoría super cualificada para su modificación con el adjetivo de dar certidumbre al sistema educativo y certeza a las familias yo me comprometo aquí a que si logramos ponernos de acuerdo la futura ley recogerá estas dos cuestiones que me parecen de capital importancia señorías termino en la calle se respira una voluntad de llegar a acuerdos políticos en educación una voluntad de consenso ahí me lo cuentan muchas veces cuando paseo por las calles me dicen oiga porque si se ponen ustedes de acuerdo en otras cosas no se ponen ustedes de acuerdo en una reforma del sistema educativo un acuerdo sobre educación en España esa estabilidad podrá llegarse solo llevarse a buen puerto si conseguimos un acuerdo sobre los aspectos nucleares de nuestro sistema educativo y quiero poner énfasis en la palabra nuclear yo creo que no es posible llegar a un acuerdo sobre todos los aspectos de las leyes educativas antes me he referido a la necesidad de la autonomía de los centros de la flexibilidad en las comunidades autónomas pero creo que lo importante es llegar a un acuerdo en los aspectos nucleares de lo que queremos hacer eso es lo que creo que con esfuerzo con diálogo y con dedicación como lo que esta comisión y la subcomisión correspondiente ha demostrado creo que es posible alcanzar en sus manos esta hora demostrar que no nos equivocamos el día en que dimos este mandato a los representantes de los españoles y les dimos la primera responsabilidad para esbozar lo que tenía que ser un futuro pacto de estado social y político de la educación confío en este tiempo que nos queda hasta diciembre hasta enero cuando ustedes presenten sus conclusiones al pleno confío en que sepamos aunar voluntad y talento para alcanzar tan ambicioso y ansiado objetivo muchas gracias por su atención gracias señor ministro